Y quiero inspirarte a ser agradecido. Así se titula este mensaje, quiero inspirarte a ser agradecido. Quiero que lo tomes y lo apliques a tu vida como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Hoy celebramos la acción de gracias el día de mañana, ¿no? Y comemos pavo y todo eso. Pero nosotros los cristianos debemos celebrarlo todos los días. Tener un corazón agradecido tiene que ser un estilo de vida a nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y quiero inspirarte que aprendas y que lo apliques, que lo hagas parte de tu existencia. La palabra hebrea de agradecimiento es la palabra todak, con h, todak. Y significa proteger, proteger. Habla de protección, habla de valorar, valorar, atesorar, atesorar. Lo valoro, lo valoro, lo protejo. Me preocupo por, me preocupo por, lo atesoro, lo defiendo, lo valoro. La palabra todak, hebrea, que es la palabra bíblica para agradecimiento, describe que lo colocamos en un lugar importante. Que nosotros lo colocamos en un lugar de autoestima. Y lo reconocemos, lo valorizamos, lo protegemos. Cuando yo reconozco el valor de Dios en mi vida. Cuando reconozco lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Y lo valoro. Lo coloco en un lugar de estima, lo defiendo, lo protejo. Cuando coloco aquello que Dios añade en mi vida. Las personas importantes, comenzando por la familia. Las personas importantes, las valoramos, las protegemos. Las queremos cuidar, la iglesia redimida por la sangre de Jesús. Tiene que ser un pueblo exageradamente agradecido. Nosotros debemos ser conocidos mundialmente como la comunidad más agradecida del planeta. Del planeta. Somos sumamente privilegiados. Esta tarde yo meditaba. Y somos, tenemos a Jesús en nuestras vidas. Piensa en eso. Tenemos a Jesús. Tenemos su gracia. Tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. Nosotros hemos sido rescatados del juicio. No hay juicio para ti. No hay rechazo para ti. No hay infierno para ti. Porque tenemos su gracia. Piensa en eso. Tenemos a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabes lo que significa? En el Antiguo Testamento, uy, los que tenían al Espíritu Santo eran gente única, única. Y de momento venía un sacerdote, o venía un profeta, o venía un rey y se iba. Tú y yo lo tenemos adentro. Dios está dentro de ti. Piensa en eso. Medita, medita, medita. Tú eres el templo del Dios vivo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando en el poder de la Trinidad. Lo más poderoso, el poder de la Trinidad. Nosotros los cristianos tenemos, el Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos sus promesas bíblicas. Tenemos la Biblia. Tenemos acceso a la verdad absoluta de Dios. Tenemos acceso. Nosotros los cristianos tenemos que ser gente agradecida. Tenemos que ser exageradamente agradecido. Un cristiano que no es agradecido no ha tenido un encuentro cara a cara con Jesús. Imposible. Nosotros los cristianos tenemos la vida eterna por delante. Cuando un ser humano tuyo parta, con el Señor no murió, sino comenzó a vivir. Comenzó a vivir. Piensa en lo que te estoy diciendo. Todos esos seres queridos... Hoy me llamo un pastor de Puerto Rico que perdió un accidente en Santo Domingo. Cuatro miembros que le aplastaron. La hija está, la jovencita embarazada. Imagínense, ¿cómo le dio un pastor con eso? ¿Cómo le dio un pastor con eso? Yo le digo, acuérdate, acuérdate de la promesa, acuérdate. Ellos están en la presencia del Señor. No es que murieron, es que comenzaron a vivir. Alguien dígame amén. Tú y yo, los cristianos, tenemos la promesa de la vida eterna. Jesús dijo, me voy y voy a preparar un lugar. Para ustedes, donde yo voy a estar, ustedes también estarán. No es de una categoría inferior. Es la misma categoría del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nosotros los cristianos tenemos que ser la gente más agradecida del planeta. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quiero poner en ti que esto que tú tienes, compártelo. La visión de evangelizar. Un día alguien me predicó a mí. Por eso tengo lo que tengo. Tengo a Jesús en mi corazón, porque un día alguien me predicó a mí. Todos los que estamos aquí tenemos que hacer lo mismo. A tiempo y afuera de tiempo. Siempre tenemos que tener una visión de querer dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. En Tesalonicenses 5, versículo 17. Orad sin cesar. ¿De qué está hablando? De la oración. Dad gracias en todo. Porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. La oración y la gratitud. La oración, la gratitud y el fluir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fluye donde hay una vida agradecida. La oración al Dios Padre va a un nivel superior. Cuando hay un corazón agradecido al Dios que le está orando. En una atmósfera de agradecimiento. Como la de esta noche. El Espíritu Santo se siente bienvenido. Se siente honrado. Porque donde oran al Hijo. El Espíritu Santo fluye. El Espíritu Santo no fluye donde ignoran a Jesús. El Espíritu Santo fluye donde atesoran. Valoran. Aprecian. Defiende. Lo que significa la palabra agradecimiento en hebreo. Ahí donde fluye eso. Ahí el Espíritu Santo se mueve con poder. La unción de Dios. Que la trae el Espíritu Santo. Está presente. Cuando atesoramos. Valorizamos. Protegemos. Reconocemos. A nuestro Dios. Toda. Cuando lo valorizamos. Y somos agradecidos. La efectividad de tu oración. Será proporcionalmente a tu fe. Y a tu agradecimiento. Eso que dije ahí. ¿Cuántos quieren que Dios responda a la oración? ¿Cuántos están orando por algo que lo necesitan? Ya. 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 Un hijo enfermo. O un problema en el matrimonio. O una crisis financiera. O alguien se te fue bien lejos. O hay peligro. Hay un secuestro. Te amenazaron de muerte. ¿Cuántos están orando por algo que necesitan ya? Fe. Escúchame lo que te voy a decir. La efectividad de tu oración. Es proporcional a tu fe. Y al agradecimiento que está en tu vida. La gente piensa que Dios responde por lástima. That's not in the Bible. En algunas ocasiones. Jesús se movía en compasión. Y respondía. Pero el patrón bíblico. Es que Dios responde a la fe. Y al agradecimiento. ¿Por qué Dios va a responder si tú no lo vas a valorizar? ¿Por qué Dios va a responder si tú no lo vas a colocar en un lugar de alto estima? ¿Por qué Dios va a responder si tú no vas a defender al Dios que te respondió? Entonces. La oración necesita esa connotación. Necesita fe. Cuando tú ores, ora con fe. Pero ora agradeciendo. No lo tengo, pero te lo agradezco. No me ha llegado, pero te lo agradezco. No lo veo por ningún lado, pero te lo agradezco. Todo el mundo me dice lo contrario, pero te lo agradezco. Los expertos dicen que no, pero tu palabra dice que sí. Yo me paro en tu palabra en el sí. Le doy la espalda a los expertos y te lo agradezco. Le doy la espalda a los expertos y te lo agradezco. En el salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. So, la palabra de Dios es eterna. La revelación de Dios es eterna. No pasa de moda. El mundo dice que la Biblia es un libro antiguo. Lo que es antiguo es la idiotez del mundo. Los mismos idiotas se repiten con la misma idiotez. Pero la palabra del Dios vivo es eterna para todas las generaciones. Ahora mira, la casa de Dios y el agradecimiento. Dice, entra, entra a las puertas. Entra a mi presencia, entra a mi presencia con acción de gracias. Porque en la casa de Dios no es un lugar de llorar ni de lamento. Tú entregas el lloro y el lamento en el altar y lo dejas ahí. Se lo dejas a Él. Eso no es para ti. Eso no es para ti. Para ti es la fe, la alabanza, el agradecimiento, el gozo y el seguir creyendo. Pero en la casa de Dios y un corazón agradecido, un pueblo agradecido, fluye la alabanza. Fluye, fluye el cántico, fluye la alabanza, fluye la misericordia y fluye la revelación de la palabra. Cuando tú tienes hambre por la palabra, Dios suple la palabra. Pero como tú atesores lo que Él trajo, lo que Él trajo, lo que Él suplió, se dice suplió. ¿Vendrá otra vez o no? A ver, ¿cómo te explico? Cuando hay hambre, cuando hay hambre, el Señor da la revelación para tu espíritu y para tu alma y te alimenta. Pero de acuerdo a como tú agradezcas, valores, protejas, defiendas y coloques en un lugar de alto estima la revelación que Él te dio por tu hambre, Entonces, ¿entonces vendrá otra vez o no viene más? El agradecimiento es esencial para que Dios abre las Escrituras, para que Dios siga dándonos revelación, para que Dios te lleve a nuevos niveles de sabiduría. No la sabiduría del mundo, la sabiduría del Dios Todopoderoso. Que ese sí sabe, amemos la casa de Dios, seamos agradecidos con la casa de Dios. Amemos la palabra, la revelación que Dios le da a su pueblo, seamos agradecidos cuando Dios nos llene de su verdad. La iglesia, la iglesia de Cristo es hoy, la institución viva, más importante en la tierra. Yo no sé si ustedes están conmigo ahí, alabaos y a Dios. Escúchame bien, la iglesia de Cristo es hoy, ya, ya llegó, ya el tiempo es, es hoy. La institución viva, más importante en la tierra, porque es donde Dios habita, es donde Dios ordena, es donde Dios sana, es donde Dios encamina, y es donde Dios arranca de ti todas las tinieblas. Filipenses 4.6, vamos rapidito ahí. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a cometer errores, vamos a tener días malos. Aquí no hay nadie perfecto, aquí no hay nadie perfecto, aquí todos cometemos errores. ¿Alguien dígame amén? Van a pasar cosas buenas y van a pasar cosas malas. El hecho de que la gloria de Dios y la presencia de Dios esté en tu vida, no significa que tú no sigues viviendo en la tierra. Mientras tú sigas viviendo en la tierra, van a haber días para arriba y días para abajo. Van a tener días con el moño virado y el día con el gozo del Señor. Pero acuérdate de esto, venga lo que venga, pase lo que pase, tú te vas a parar en medio del peor de tus días. Cuando tú lo has hecho todo mal, cuando a ti nadie te ha llamado, cuando la soledad te ha tocado, cuando no tienes ni fuerza para pararte. Levanta un dedo y dile, gloria al Dios que vive, gracias, porque tú nunca me abandonas. Dice, por nada estés afonoso porque viene el afán. El afán viene por las malas noticias. El afán viene porque estamos en un mundo caído. El afán viene porque el afán nada lo detiene. Pero tú ora, ruega con acción de gracias. Y mira lo que viene ahí, y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El afán va a tomar tu mente. El temor va a atacar tu mente. El dolor va a atacar tu mente. Tú ruega, tú agradece, que el Señor promete, esto es una promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, todo el mundo usa esta frase, que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pero se le olvida mencionar que vino a causa del ruego y del agradecimiento. Vino porque alguien oró, un ruego, una oración intensa, una oración emocional, alguien oró, alguien rogó, pero alguien agradeció. En medio del afán, en medio del afán, en medio del dolor, me refugié en el ruego, me refugié en la oración, y agradecí. Y la Biblia promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá tu vida. Tiene que haber agradecimiento. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Llegó la paz, yo rogué, fui agradecido, el Señor me respondió con la paz, pero el afán sigue tocando mi puerta, las malas noticias siguen tocando mi puerta, mis hijos no están como yo quería, todavía me falta mucho para llegar, pero yo sigo agradecido. Yo sigo agradecido, esta paz no me la roba el mundo. No, no, lo que hace que venga la paz, es que tú ruegas y tú agradeces. Lo que hace que la paz se quede, es que tú sigues agradeciendo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es una escritura que habla de unidad. Habla de la paz, habla del agradecimiento, habla de la unidad. ¿Sabes? En tu familia. En tu familia tenemos que ser gente agradecida. Los esposos aquí. Si las esposas no me dicen nada, cambio el tema. Los esposos aquí. Nosotros tenemos que ser exageradamente, diariamente agradecidos con nuestras esposas. Estuvo flojito eso. Y las esposas acá. Tenemos que ser exageradamente, diariamente agradecidos con nuestros esposos. Cuando tus hijos ven a un esposo o a una esposa que agradece a Dios por su esposa, por su esposo, tus hijos reciben el beneficio. Tu hogar, esos, tus hijos se van a unir a ti. ¿Sabes qué? El agradecimiento en el hogar destruye la rebelión. La destruyen. Dice ahí, exhortándoos, exhorta, exhorta en tu casa que sea una casa de exhortación. Dice ahí, enseña, exhorta y agradece. Está hablando ahí en Colosense. Dice, agradece, enseña y exhorta. Esa es la cultura de un hogar, de una familia. Agradece, exhorta, enseña. Y verás como Dios une el fundamento de la oración judía. Escuchen esta parte. Son los judíos, todos los que oran, la mayoría de la oración judía es que bendigo esto, bendigo lo otro, bendigo aquello, bendigo esto, bendigo lo otro. Ese es el fundamento de toda oración judía. Ellos repitan los salmos y se ponen a bendecir. Ese es el fundamento de los hebreos. Pero esa palabra, bendición, es la palabra veraca. Y la palabra veraca es que tú lo haces con la convicción de que todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Y como todo lo que tú tienes te lo dio Dios, como te lo dio Dios y viene de Dios, yo lo bendigo. Sostengo este teléfono, me lo dio Dios, ah no, yo bendigo el teléfono. Tengo estos zapatos, me lo dio Dios, yo bendigo este zapato. Tengo mi mujer, me la dio Dios, yo bendigo a mi mujer. En el contexto de la oración hebrea no existe tal cosa como maldecir nada de lo que tú tienes. Porque cuando tú maldices algo de lo que tú tienes, en el contexto de la oración hebrea, tú estás hablando mal del Dios que te lo dio. Pero en el contexto del veraca, de la bendición, tú lo que estás diciendo, uh yo aprecio a Dios, yo aprecio a Dios. Yo bendigo a mis hijos, yo aprecio a Dios que me lo dio. Yo bendigo mi matrimonio, yo bendigo este negocio que Dios me ha dado, yo lo bendigo porque es que me lo dio Dios. Bendice todo lo que tienes, porque todo lo bueno que tú tienes, te lo ha dado Dios. Y cuando tú no lo bendices, cuando lo abandonas, cuando no lo tratas en un lugar especial, cuando no lo proteges, cuando no lo valorizas, tú estás ofendiendo a Dios. Lo ofendes, porque si yo vengo y yo te doy un regalo bueno, entonces ahí lo tira al lado y lo menosprecia y no lo agradece, yo no te doy más, yo no te doy más nada. Yo no te doy más nada. Pero si tú lo, wow, me lo dio, lo bendigo. Vino de Él, vino de Él, no me importa el valor, no me importa cuánto costó, es que vino de Él. No me importa si es lindo o feo, es que vino de Él. Puede ser el más feo, el esposo más feo, pero lo trajo Él, entonces es el más lindo para mí. No, pastor, el mío, el mío que si está calvo y está gordito, pero te lo trajo Dios, tú bendícelo, tú bendícelo, que todo lo que Dios te da es bueno. Seamos agradecidos, que esto sea un estilo de vida. Jamás caigas en la carnalidad y el pecado de pensar que te lo mereces todo. Ese es el espíritu sucio del mundo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios es bueno. Y porque Dios que es bueno me lo dio, yo lo bendigo y lo agradezco porque vino de Él. Bendice todo lo que Dios te da. Bendice cada día que Dios te da. Bendice las nuevas oportunidades que Dios te da. Bendice tu hogar, tu familia, tu casa. Bendice esta tierra. Usted no esté hablando mal de esta tierra. Es más, si usted vino aquí, si usted se puede hablar de aquí, yo voy a ver que Dios lo mande para atrás. Vayan, lo mande para atrás, allá estaba bueno, allá no había ni jamón ni nada, tú sabes, que te mande para allá. No, 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 no hable mal de esta tierra. Si usted está aquí es porque Dios lo trajo. Usted va a bendecir a esta tierra y todo lo que tú bendigas, Dios los multiplica. Cierren sus ojos. Todo el mundo orando, por favor. Todo el mundo en oración, por favor. No es casualidad que tú estás aquí, no es casualidad que tú me estás viendo. Dios te ama. Dios te ama mucho. Dios es bueno, pero exageradamente bueno es que yo no sé cómo explicarlo, lo bueno que Dios. Dios te ama y Dios te quiere bien. Dios te quiere bien a ti, tu casa, tus hijos, tus descendencias. Dios te quiere bendecir a ti, pero no solamente a ti. Él está viendo todos los que vienen contigo atrás. No es casualidad que tú estás aquí, Dios te trajo, porque Dios te ama. Yo quiero decirte algo, escúchame bien. Te lo digo con toda la humildad del mundo. Hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, no hay otro. Dios se encarnó, se hizo hombre, se entregó en una cruz, murió. La Biblia dice que todo el que crea en Él, todo el que crea en su corazón que Jesús, el Hijo de Dios, es su Señor y Salvador. La Biblia dice que ese tendrá la vida eterna. No es la religión, no son los rituales espirituales, no es el comportamiento, no son los ídolos, no son los santos, no son las vírgenes. Hay uno solo, el Creador de los cielos y la tierra te está llamando. La Biblia dice que hay un solo nombre, dado a los hombres, donde hay perdón de pecados y vida eterna. Ese nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Mientras todo el mundo está orando, aquí hay personas que necesitan hacer la paz con su Creador. Todos somos pecadores. Yo soy un pecador. Tú también todos. Todos necesitamos, todos necesitamos el perdón de Dios. Dios te ama y Dios te perdona. Él te perdona a través de Jesús. There is no other way. That's it. So mientras todo el mundo está orando, aquellos que están acá o los que están conectados ahora, que dicen, pastor, ore por mí. I need God. I need Jesus. Ore por mí, pastor. Cuando yo me muera, ah, no. Cuando yo me muera, yo quiero ir con Él. Yo no quiero ir a otro lugar. Ore por mí, pastor. Yo había oído de Él, pero no de esa manera. Ore por mí, yo necesito a Dios, yo necesito a Jesús. Yo quiero estar seguro, pastor. Yo quiero volver a Él. Me separé, yo quiero volver a Él. Bueno, si ese eres tú, yo te voy a pedir ahí en tu asiento. Simplemente levanta tu mano. No tengas temor, no tengas miedo. Mientras toda la iglesia está en intercesión. Aquellos que dicen, pastor, ore por mí. Necesito a Dios. Necesito a Jesús. Yo te voy a pedir ahí en tu asiento, levanta tu mano. Déjame ver tu mano bien arriba. No tengas temor. No tengas miedo. Si hay alguien, levante su mano ahora. Bien arriba, déjame verte bien arriba. Dios le bendice, Dios le bendice, Dios le bendice, Dios le bendice. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si hay alguien por acá, hágame así. Dios le bendiga atrás. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? Tal vez estuviste con Él, te separaste, Dios te bendice. Pero te separaste y hoy quieres volver. Vamos, levanta tu mano, yo quiero orar contigo. Dios, hoy tú vuelves a Jesús. Tal vez has estado atado a una religión, pero hoy Dios te trajo aquí para decirte que la religión no sirve para nada. Solo hay una persona, su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Dios, es una relación con Él. Dios, si ese eres tú, levanta tu mano. No tengas miedo, no tengas temor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos ustedes que levantaron sus manos, por favor, pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. Si usted levantó su mano, por favor, pónganse de pie. Rapidito, rapidito, rapidito. Le voy a pedir, salga de su asiento, venga aquí adelante conmigo, venga. Los sugieres me ayudan, venga, venga, venga. Todo el mundo orando, no te aferres a un ídolo, no te aferres a una estatua, no te aferres a creencias de África que maldicen y destruyen tu casa y tu descendencia. Dios, Dios está tocando tu puerta, ábrele tu corazón a Dios, no lo ignores más. Si hay alguien más, yo le voy a pedir, salga de su asiento ahora, rápido y venga aquí adelante, vamos a orar. Venga, venga conmigo, si hay alguien más. Anybody else, allá en su casa, si usted se puede poner de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie, usted va a orar conmigo también desde su casa o en el hospital o la cárcel donde me esté viendo. Ustedes que están aquí adelante, cierren sus ojos, levanten sus manitos. Van a repetir conmigo. Hágalo de corazón. Diga conmigo que se escuche bien fuerte. De Señor Jesús. Yo te recibo en mi corazón. Como mi Señor. Como mi Salvador. Te pido perdón. Reconozco. Que soy pecador. Perdóname. Te doy gracias por la cruz. Por morir por mí. Por resucitar por mí. Diga bien fuerte. Padre celestial. En nombre. Tu hijo. Jesús. Soy tuyo. Usa mi vida. Úsame. Para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video